El pedalista cabeño seleccionado nacional, Cristian Medina, demostró su excelente calidad competitiva al agenciarse la pasada carrera de montaña Feria del Mango Pueblo Mágico Todos Santos 2011, con distancia de 25 kilómetros en la categoría libre, al parar los cronómetros como el mejor tiempo en 59 minutos y 29 segundos, dejando en la segunda posición al también cabeño Edric Villalobos, mientras que el paseño Bolívar Villegas se quedó con el tercer puesto, en otros resultados de esta prueba coordinada por los clubes Cimarrones y Bicimundo, categoría avanzados, el ciclista todosanteño Mario Villalobos se agenció en los máximos honores, quedando en segundo Miguel Cota, en avanzados 30 Eric Díaz venció a Luis Silva Petit, segundo y Jesús Trasviña en tercero, Armando Lacheo ocupó la primera posición en intermedios, enviando al segundo puesto a Erwin Navarres y en tercero llegó a la meta Francisco Javier Segura, en 30, 39 años o Master 30, Javier Murillo se quedó con la posición más alta del pódium, conformándose con el segundo lugar Roger Gama y en tercero quedó Ricardo Cosío, en la Master 40, en segundo se colocó José Manuel Tavera y en tercero Alejandro Claudia Schiffer hicimos una alfombra a la... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video...